¡Súper Liga TV, la evolución del baloncesto! Muy buenas tardes amigos, un placer saludarles desde el gimnasio Ciudad de la Asunción en la isla de Margarita para el segundo encuentro de la jornada buscando su primer triunfo del certamen Cóndores del Zulia enfrentando a Diablos de Miranda Un placer para Freddy Xavier y un servidor Carlos Feo darles la más cordial bienvenida Si bien es cierto son dos equipos con muy pocas o ninguna opción de meterse entre los clasificados Debe ser un juego entretenido Freddy, buenas tardes Sí, buenas tardes, un partido en teoría que debería ser parejo entre este par de equipos Uno tratando de lograr su primer triunfo de la campaña de este torneo y el otro en este momento ubicado en el puesto número 11 de ganar estaría ascendiendo al puesto 10 luego de que a primera hora el conjunto cangrejero cayera derrotado frente Spartan 7-5 a 6-3 como ven ustedes ahí en pantalla Inmediatamente tendremos este Cóndores Diablo y cerraremos esta jornada de hoy El día número 19 de competencias con el Gladiadores Gigantes Un partido que se presenta bastante, bastante interesante La tabla de posiciones con Spartan al frente con una sola derrota en 10 partidos Le restan apenas dos a Spartan para completar la fase regular Estará descansando en la última doble jornada Y ven que Gigantes, Centauros, Guayquerías, Bucaneros, Gladiadores, Supersónicos y Broncos Los acompañan en este momento en la clasificación Ven a Diablos entonces con récord de 2 y 6 De ganar entonces estaría superando a Cangrejero Y Cóndores tratando de salir de perdedor en esta primera edición de la Superliga de Baloncesto Estaría el equipo de Diablos prácticamente obligado a ganarlos todos Para jugar 500 y esperar algún tipo de combinación de resultados que le puedan dar el octavo lugar Sí, indudablemente que la tiene bien complicada Tomando en cuenta además de que luego tiene partidos contra equipos como Bucaneros, Llaneros Bueno, que de hecho también están involucrados en la lucha por los puestos clasificatorios Mencionamos que Angelo Cisneros El jugador clave, uno de los mejores jugadores del torneo Por lo menos en lo que respecta a su registro estadístico Pasó en la noche de ayer de Diablos al conjunto Huayquerías Y Carlos García llega del cuadro insular Hacia ahora integral la nómina de los mirandinos Por cierto, ayer se cerró la posibilidad de cambios y préstamos Así que de aquí hasta el 25, que es la fecha en la que termina la fase regular Solo puede haber adiciones O sea, jugadores que estén inscritos y que puedan entonces incorporarse a los equipos Por allí hay varios nombres que se asoman con posibilidad de integrarse a equipos que van a estar en la post temporada Sí, Tomás Morris nos confirma la llegada a la burbuja de Pepito Romero Para incorporarse a Centauro Así que Pepito Romero, edición de lujo para Centauros en la parte final del torneo Nos lo oficializó Tomás Morris Cóndores del Zulia entonces con Alexander de la Paz Brainer Machillanda que ya debutó con este equipo Comenzó la temporada con Cangrejeros Ya tiene un juego con Cóndores Antonio Hernández, Lissandro Duarte, Carlos Chirino, Jairo Jaimes, Rafael Lamuz, Adonay Mendoza, Peter Vietek, Gerardo Churio, Kervin Pérez y Eric Rodríguez Es la nómina presentada por el equipo Cóndores Que hoy tendrá nuevamente a Darwin Cañas como director técnico Mario Sanabria, Argenis Intriago, Enric Romero, Romer Perdomo, Jonathan Martínez, Montes de Boca Israel Blanco, Calo García, su nueva edición Juan José Mejía y Yannickson Quintero Son los 10 que presenta actos para jugar el entrenador Manuel Eche Suria Ayer además de esa negociación de Cisnero y Calo García Se oficializó también que César Silva, el Oso Silva, pasó de Guayqueríes para Llaneros de Huarico Y Edickson Figueroa, el pase que normalmente venía como sexto hombre del conjunto cangrejero Que ahora integra las filas de Gigantes de Guayana que refuerza entonces esta posición Gigantes también está esperando adiciones para tratar de compensar o al menos de paliar un tanto La ausencia por el resto del torneo de Axiel Sucre Jugadores que tienen inscrito, que estaban jugando un jugador en la Liga de Colombia Que estaría próximo a integrar el equipo Y por supuesto, enorme la adquisición de Guayqueríes de Ángelo Cisneros De lujo Si, un equipo que aunque en los últimos encuentros no ha estado todo lo bien que se vio durante el inicio Los cinco en los cuales se mantuvo invicto Ya con este jugador refuerza notablemente la zona interna Y esperando por el regreso de Edwin Micares y de Yendry Correa a su accionario Así que interesantes los equipos moviéndose, armándose para la post temporada Y recordemos que al finalizar la fase regular habrá una ronda de sustituciones Con jugadores de los cinco equipos que queden eliminados en esta primera fase Aquí los instantes finales previos a lo que será este compromiso Tiene oportunidad Cóndores Cóndores, si bien es cierto, tiene récord de 0 y 7 Cuando vemos allí a la izquierda Roderick Zurita en el centro Jesús López A la derecha Rayber Aragot Los encargados de administrar la justicia en este compromiso Entre Cóndores del Zulia y Diablos de Miranda Cóndores ha tenido muchos encuentros parejos Con todo y su récord de 0 y 7 Sí, unos cuantos incluso han tenido que decidirse en prórroco Alexander de la Paz, Anthony Hernández como base Alexander de la Paz como escolta o alero junto a Kervin Pérez Eric Rodríguez, el ala pivote y Peter Villatec en la zona interna Son los presentados por el coach interino Darwin Cañas A quien ustedes ven allí en pantalla En la... por parte del equipo Diablos de Miranda Henry González, Juan José Mejías Entre los dos estarán asumiendo la conducción Suponemos que será Juan José Mejías Luego Oleifer Montes de Boca como puesto 3 Romer Perdomo ocupando la posición de alero De ala pivote que desempeñaba Angelo Cisnero Y Jonathan Martínez en la posición de pivote Es la disposición del 5 inicial de Manuel Echesuría Su director técnico En la mesa técnica acompañando a la terna arbitral Estarán dos de las damas que integran la parte arbitral Y la parte técnica de este torneo La señorita Leina El Pino estará a cargo del sistema De repetición instantánea Y la señora Brenda Rivas fungirá como comisionada Así que ya falta poco mis amigos Para lo que será este encuentro Allí ven a la señorita Pino Que repetimos estará a cargo del sistema De repetición instantánea En breve el juego Cóndores Diablos Por Superliga TV La evolución del baloncesto Y ese encuentro que vimos en pantalla Será el que cierre la jornada Gladiadores de Anzuate y Gigantes de Guayana Debe ser un juego muy interesante Porque si hay un equipo que ha estado construyéndose A medida que avance el torneo Ha sido precisamente Gladiadores Sí, que por cierto contará con el debut en sus filas Del jugador Raymond Rada Y ya antes habían traído a Jesús Martínez Ya antes habían traído a John Romero Así que es un equipo que Que tiene una muy buena ubicación en la tabla Y que está apuntando alto en esta Superliga Bueno mis amigos Ya los jugadores en cancha Para lo que será este encuentro Buscando Diablos su tercera victoria Del torneo Mantener alguna esperanza de clasificación Y buscando el equipo de Cóndores Dejar de ser el único del torneo Sin haber obtenido hasta este momento una victoria Jesús López va a administrar el salto entre dos Y el primer ataque de este partido es para Cóndores Disfruten de nuestra transmisión Superliga TV La evolución del baloncesto Vietek En ataque recibe de La Paz Buen lanzador desde la larga distancia La perdió de La Paz Corre Endry González Endry Se la dio a Perdomo Perdomo dispara y falla Recupera de La Paz Ataque rápido ahora por parte de Cóndores Trata de proteger el balón Hernández Si no puede Allí la lucha Perdomo Y el balón favorece al equipo De Diablos de Miranda Un inicio característico de lo que ha sido estos dos equipos Normalmente tienden a correr todo el tiempo Les cuesta mucho regular los partidos Vamos a ver hasta donde el físico les permite Tratar de mantener esta intención con la que comenzaron el juego Jonathan Martínez Con Montes de Oca Atrás con Juan José Mejías Ocho para lanzar Mejías Doble paso Tira por el cristal y falla El balón para Cóndores Todavía no se abre el marcador Kermín Pérez por poco pierde el balón Vietek Que ensaya su media distancia y falla El rebote para Endry González El juego 0 a 0 Ataca allí Jonathan Martínez Y contra el cristal pone los primeros puntos del compromiso Los puntos para Jonathan Martínez Sí, posteando y girando hacia su mano fuerte Con la que terminó entonces en el canal De La Paz Con el balón Otra vez De La Paz Para tirar de tres falla El rebote para Perdomo Se le dio a Juan José Mejías Corre Endry González Montes de Oca De tres de tres falla Montes de Oca El rebote para De La Paz Quien va a poner calma en este ataque Kermín Pérez En la esquina de La Paz Ahora es Vietek Pérez Cambiando completamente para De La Paz Antonio Hernández Quedan dos segundos Roba Diablos Viene Juan José Mejías Desde atrás viene Montes de Oca Mal pase de Montes de Oca Pero con suerte le cayó a Romer Perdomo Quien pone el punto 4 para Diablos de Miranda Diablos 4 con 2-0 A pesar de que llenaron los tres carriles Como dicta la norma En el clave rápido Contó indudablemente con esa suerte Al final que de rebote le cayó el balón Al que venía como trailer por el centro Falló De La Paz El rebote para Endry González Adentro con Jonathan Martínez Jonathan dispara y falla Lo defendió bien allí Erick Rodríguez Y recupera la pelota para el equipo Cóndores del Zulia 4-0 Diablos Cuando ya se va a completar El tercer minuto del juego Que usted disfruta por Superliga TV La evolución del baloncesto De La Paz por poco la pierde Recupera el balón Allá va De La Paz Dispara Cortico Y vuelve a fallar El rebote para Perdomo Viene Juan José Mejías Con calma por Diablos Desde atrás llegó Endry González Bien habilitado Romer Perdomo no puede El balón lo lucha Lo gana Perdomo Y la entregó a Montes de Oca 14 segundos más en este ataque Para Diablos de Miranda De pique llegó al aro Allí Montes de Oca Y no pudo Tenía más fácil De dejar la bandeja Una reversa allí Se le resbaló el balón De La Paz Con Rodríguez Media distancia de Rodríguez Y falla Adelante con Montes de Oca Doble paso Bandeja Y falló Montes de Oca Recupera Montes de Oca Remata Y ahora sí anota Montes de Oca Cuando pide tiempo Darwin Cañas Porque en los primeros Cuatro minutos del juego No logra anotar El equipo de Cóndores La pantalla allí De Vietek Kervin Bueno el pase Y mejor el canalto Para El jugador Rainer Machillanda El número cinco Por finalizar Dos segundos Kervin Pérez Con el último lanzamiento Del cuarto De dos Vale el canazo Para Kervin Pérez Y se va arriba El equipo de Cóndores Michael Carrera Buen pase Para Caraballo La clavó Caraballo Lo leyó Perfecto Carrera Cara Nelson Palacio Irazabal Junior Buscando el espacio La falta Ahí va El canasto Para Luwin Irazabal Junior Bueno se la trae Este muchacho Quedan solamente Dos puntos cinco segundos Carrera Dispara Tiempo Triple para Michael Carrera Bien vimos las mejores De la jornada de ayer Cuando se va a reanudar El juego Antonio Hernández Entregando para Kervin Pérez Vietek Con Hernández En la esquina Para tirar Un largo doble Aquí Carlos Chirinos Y abrir la malla Para Cóndores El juego ahora Seis a dos Hendry González Con el balón Recibe Jonathan Martínez Juega ante Vietek Dispara Falla La pelota No tocó aro El balón Lo recupera Erick Rodríguez Por Cóndores Trata de ponerlo La velocidad Aquí Antonio Hernández Vietek Con Kervin Pérez Otra vez Vietek Erick Rodríguez No puede recibir Le cortaron el balón Recupera Ahora sí Rodríguez Se levanta Y lo bloquearon allí Entre Montes De Oca Y Erick Rodríguez Viene González Frena en el tiro libre Dispara Y no puede La pelota Con Vietek Que pone a jugar A Kervin Pérez Allá va Kervin Pérez Sigue Pérez Tira por el cristal Y se pasó Trae la pelota Ahora Juan José Mejías Trata de poner calma En este ataque De Diablos El juego 6 a 2 Robo De balón Por parte de Cóndores Antony Hernández Contra 2 Antony No puede El balón Lo tiene Endry González Juan José Mejías Ahora El ataque Por parte De Diablos De Miranda Montes De Oca Para tirar El triple Lo falla El rebote Lo tiene Carlos Chirinos La perdió Con Mejías Romer Perdomo Juan José Mejías Para tirar De 3 Falla El rebote Para Vietek El trajerio Hoy ha tenido Cerrado el aro De la zona De 3 Juan José Mejías Si En líneas generales Ambos equipos Con problemas Desde afuera Wow Que etapa Le acaba de meter Aquí Jonathan Martínez A Vietek Con todo Subió allí Vietek Pero vean La acción De Martínez Inmediatamente Después de eso Valbanco Ya estaba anunciado Un triple cambio Por parte de Manuel Echesuría Continúa Con la zona Diablos Largo triple De Kermin Pérez No llegó al aro Otro bloqueo Ahora por parte De Yannickson Quintero Montes de Oca Llega al aro Desde abajo Saca su bandeja Y pone el punto 8 Para Diablos Está adelante Que el marcador 8 a 2 A falta de 3 y medio Para terminar El primer cuarto Se disfruta Por Superliga Te ve la evolución Del baloncesto Chirinos En la esquina Tiene los 5 puntos De Cóndores Triple para Carlos Chirinos Este joven Ha venido Adquiriendo Confianza A medida que Ha comenzado A ver minutos Y es el mejor Triplista En los últimos Juegos Por parte De su equipo De hecho En promedio Incluso está por encima De Alexander De La Paz Que parecía El mejor En ese renglón Por fondo Vietek Solo en el tiro libre Falla Vietek Rebote ofensivo Para Machillanda 2 con 58 A 5 el juego Kermin Pérez Se acerca Pase muy bajo Quedan 3 segundos 2-1 Dispara Kermin Pérez Falla Se continuó la posesión Dan continuidad A los árbitros Mario Sanabria Con Indriaco Argenis Indriaco Desde el tiro libre Dispara y no puede El balón Lo pelea Y lo gana Machillanda Cóndores Con calma En este ataque Por intermedio De Antonio Hernández Vietek Kermin Pérez Para tirar De 3 Y nivelar A 8 el juego Los últimos 8 puntos Son Los últimos 6 puntos Son de De Cóndores Que nivela El encuentro A 8 A falta De 2 minutos Se juega Se juega el primer Cuarto Montes de Oca Falla Y el balón Se va por La última raya Cuando Va a ingresar En el equipo De Diablos Carlos García Sus primeros minutos Con este equipo Hasta ahora La escasa producción En este partido Todos los puntos Del cuadro Diablos Ha sido en la pintura Allí en la cercanía Del tablero Mientras que Cóndores Se ha fianzado En estos dos últimos Triples El de Chirino Y el de Pérez Para nivelar El partido Pérez Muy bien Habilitado Aquí Brainer Machillanda Pone sus primeros puntos Primera vez que Escuché el silbato Fue con ese fuera Los árbitros Están dejando jugar Están haciendo lo suyo En el tabloncillo Diablos y Cóndores De hecho No hay ninguna falta Hasta ahora En lo que va de juego Carlos García Pone el balón Israel Blanco Le da espacio Vietek Aprovecha Dispara y falla Rebote ofensivo Para Carlos García Bloqueo de Vietek El balón Está en juego Pero La sacó Carlos García Por la raya lateral Balón que favorece A Cóndores del Zulia Último minuto 10 a 8 Vietek Con Kervin Pérez Kervin Atrás con Vietek Ataca Vietek Se la quitaron Recupera El equipo de Diablo En la esquina Para tirar el triple Y lo falló Kervin Pérez Cuando se produce La primera falta Del juego Y es para Anthony Hernández Jugamos 9 minutos 18 segundos Sin falta Y en este caso Un empujón Y en este caso Tratando de Que le pudiese Llegar ese balón En rebote Una alta cantidad De rebote Para ambos equipos Producto del Bajo porcentaje De aciertos Que han tenido Los equipos Carlos García Con el balón Por Diablo Allá va García Se sigue acercando Entregó Para Israel Blanco Ahora recibe Argenis Indriaco 4 segundos Para lanzarlo Lo hace Con mano izquierda Y falla Rebote ofensivo Para Blanco Remata Y falla Israel Blanco El balón Lo pelean Y Es a favor De Diablo El último Que la tocó Fue Machillanda Aquí muy cerca De nosotros Van a restar 10 segundos Y fracción En este cuarto Número 1 Allí cuando la tiene Machillanda Se aprecia claramente Que está pisando Afuera de la cancha El árbitro López Estaba al lado Una buena llamada Aquí Una jugada Enredada Personal de mantenimiento Como desde el primer día Haciendo su trabajo Aquí en la cancha Del gimnasio Ciudad de la Asunción Recibe Carlos García 8 segundos Allá va Carlos Buena jugada Con Blanco Que buena jugada De Carlos García Juego empatado A 10 De cancha a cancha No entra Y de esta manera Mis amigos Finaliza El primer cuarto 10 a 10 10 a 10 Cóndores del Zulia Y Diablos de Miranda La mejor La mejor del juego La mejor del juego Esa última De Carlos García ¿No? Habilitando a Israel Blanco Sí, porque pasando Por debajo del aro Parecía Que iba a intentar Al banco Ninguno de los equipos Fue a la línea De libre Como pueden ver Ustedes Ahí en pantalla 22% 21% El otro Y el 40% De cóndores Con ese tiro exterior Es lo que le ha permitido Terminar Igualado El ataque Mirandino Ha sido Insistentemente En las cercanías Del aro Pueden ver Ustedes Apenas 3 pérdidas Entre los equipos Y el alto Número de rebotes Es precisamente Por el bajo Porcentaje de aciertos Es decir La gran cantidad De tiros Errados En este primer cuarto 10 a 10 Entonces El marcador Cuando vamos Entonces Al segundo Período De este partido Por Superliga TV La evolución Del baloncesto Suscríbanse Superliga TV A nuestro canal Y disfruten De cada uno De los encuentros De esta primera edición De la Superliga De baloncesto Y ya se acerca La post temporada Va a estar muy buena Siguen llegando jugadores Repetimos Hablamos con Tomás Morris Y nos oficializó La llegada De Pepito Romero No vale No vale ese disparo De Pepito Romero Para jugar con Centauros Bueno Pierde el balón aquí El equipo De Cóndores Acompañándole Freddy Xavier Y Carlos Feo Viene Argenis Indriago Con el balón Lo defiende allí Antonio Hernández Sigue Indriago Lo dejó en el camino Foul en ataque Foul en ataque Sacó Indriago El brazo derecho Y le marcan La falta Tu primera falta Y apenas la segunda falta Que hay en todo el juego Allí Vean Brazo derecho Claramente La infracción Por parte de Indriago Estábamos revisando Y estos 20 puntos Es la menor cantidad En un primer cuarto Combinado Para los dos equipos Machillanda la pierde Recupera Chirinos Dispara Y falla Pero hay una falta Sobre Carlos Chirinos Quien va a castigar Tiros libres Es la primera falta En el juego Para Jonathan Martínez Punto para Carlos Chirinos Este Chirinos Fue uno de los Que fueron Integrantes del módulo Que hizo Fernando Duró Hace unos Ocho días atrás Con los jugadores Nacidos Entre Después Del año 2000 Que estuvieran participando Aquí Quintero Con Indriago Ahora es Mario Zanabria Carlos García Lo cerraron bien Cambia con Indriago Aquí viene Indriago Desde atrás Viene Israel Blanco No se la esperaba Mal pase de Israel Se desprende aquí Cóndores Dispara como puede Y falla Carlos Chirinos Aquí perdió el dribbling Pero logra recuperar El equipo De Cóndores Falta de Janinson Quintero Sujetando allí A Breiner Machillanda Luego de que Jairo Jaime se quedara Corto con su disparo Cambio a Defensa zonal También Cóndores En la anterior Acción Vuelve a la cancha Perdomo Y también Mejías No Jonathan Martín Kervin Pérez Ocho para lanzar Lo hace desde el tiro libre Y anota Kervin Pérez Para poner el punto 14 de Cóndores Cinco Pérez Siete Chirinos Y dos Machillanda Los puntos que tiene hasta ahora Cóndores Pierde el balón Ahora el equipo de Diablos Diablos que había perdido Un solo balón En el primer cuarto Ya tiene dos En lo que va De este segundo periodo Denuncian Mejías Montes de Oca Y Endri González En Diablos Media distancia De Machillanda Falla Reboto ofensivo Para Jaimes Se la quitaron Con falta Así que Jairo Jaimes Va a castigar Tiros libres La falta Para Carlos García Y a diferencia De lo que fue El primer cuarto Ya está en colectivas Entonces Diablos Cuando restan Casi ocho minutos Así que Por aquí Pudiera comenzar A sacar Provecho El equipo Cóndores Mientras que Los Zulianos Se mantienen Sin dar faula En este cuarto Falló el primero Jaimes Anotó el segundo Punto 15 Para Cóndores Anotado en este Segundo cuarto El equipo De Diablos Enrique González Ya pasa La media cancha Sigue con el balón Ahora es Montes De Oca En la esquina Juan José Mejías Tira el triple Y lo falla El rebote Para Lisandro Duarte Quien está Ahora en cancha Kervin Pérez Con Carlos Chirinos 10 de posición Todavía Otra vez Kervin Pérez Está pidiendo Jaime De frente Tira el triple Y lo anota Ya rato Pidiendo el balón Allí Jairo Jaime Punto 18 Para Cóndores 10 Para Diablos Y a pesar De lo lento Que movieron El balón Ante la zona Pudo conseguir Un tiro Relativamente abierto Jaime Hendry González Bloqueo De Jaime Y se desprendió Solito Doble paso Bandeja Y doble Para Chirinos Todo comenzó Con el bloqueo Freddy Si A partir de allí La buena defensa Alimentando la ofensiva El bloqueo Fue prácticamente Una asistencia Vean La bola sale Casi a mitad de cancha Y vino el contraataque Sin ningún problema Allí Luego del bloqueo El choca Para terminar Con este canasto 10 a 0 El parcial Obliga entonces A Manuel Echesuría A solicitar El descuento De tiempo Leif Recibe El primer pase Leif Siempre vamos a hacer esto Y tú te vas a quedar En el medio ¿Estamos claros? 13 Es decir Que Juan Después que saca la bola Vienes al medio Puedes regresar Juan O pasamos A ti Una buena depasa ¿Qué queremos? Yo están presionando Si pasas la cancha No te pares ahí Te van a doblar O no te paren De estos lados Porque van a doblar Seguimos jugando Y vamos a jugar directo A pesar de que regresó Unas dos secuencias Atrás A trío de titulares Que se mantenían En el banco González Y los dos internos Pues no Ha podido Solucionar Los problemas Que sigue teniendo En lo que respecta A la ofensiva Mientras que En este particular El porcentaje De Cóndores Ha sido Muy, muy bueno En lo que va de periodo Al punto de que ya En menos de En un poquito más De tres minutos Ya tienen la misma cantidad De puntos Que en el primer periodo Mayor Montes de Oca El rebote para Jaime Sale jugando Cóndores Por intermedio De Kervin Pérez El si medio Para llegar a la mitad Veinte a diez Adelante Cóndores Del Zulia Habilitado otra vez Jaimes No puede El balón Con Endry González Viene pasando Montes de Oca Ya recibe Ahora se acerca Allí La flotadora De Juan José Mejías Para abrir El marcador En este segundo cuarto Para Diablos El juego Veinte a doce Casi cuatro minutos Tardó Diablos En anotar Su primer canasto De campo En este periodo De frente Jaimes Para tomar Otro triple Segunda vez Que se coloca En el mismo sitio Que tira el triple Y ambos Los ha invocado Un muchacho Nativo De aquí De la isla Espigado Con Que ya ha demostrado La buena mano Que tiene desde allí Desde la zona De tres Tiene siete puntos Mejías Sigue luchando No puede Jaimes Con el rebote Viene Machillanda Espera que pasen Sus compañeros Chirinos Con Kervin Pérez Chirinos A Romer Perdomo Quien anota Punto catorce Para Diablos De Miranda Y sin funcionarle El tiro exterior Ante la zona De Cóndores Han logrado Han logrado Ahora sí Incursionar Hasta la zona De la pintura Para tratar De conseguir Los canastos Y de hecho Lo han hecho En las dos últimas En dos de las tres Últimas posiciones Chirino Se acerca No puede Chirino La pegó Por la parte baja Del aro Recupera aquí Condorés Kervin Pérez Otra vez Jaime Falla esta vez El rebote Para Jonathan Martínez 23 a 14 Adelante Condorés Juan José Mejías Con Montes de Oca Solo para tirar De tres Falla Rebote ofensivo Para Hendry González Le estaba pidiendo Perdomo Prefiere tirar El triple Aquí Hendry 23 a 17 6 En la diferencia Y abre Por fin En la casilla De anotaciones Desde la zona De tres puntos El conjunto Miranda Malón con Kervin Pérez De frente Para tomar El triple Carlos Chirinos Ya son Cinco Los triples De Cóndores En lo que va De partido Dos de Chirinos Uno de Pérez Y dos de Jaime 19 de los 26 Entre Chirinos Y Jaime Allí tiró Su canchito Y en boca Ahora Jonathan Martínez 26 a 19 Por 7 Lo está ganando Cóndores Falta aquí Tratando de ganar La raya final Lissandro Duarte Le cometen La falta Irá a castigar Dos tiros libres Va a ingresar Gerardo Chourio También lo va a hacer Erick Rodríguez En Cóndores Se va Se va Jaimes Jaimes El que sale Sale Carlos Chirinos Y también sale Breiner Machillanda Así que La Segunda unidad Del equipo Cóndores La que tiene Este partido Con esos 7 puntos De diferencia Cuando falla El primero De los tiros libres El jugador Lissandro Duarte El segundo Adentro 27 a 19 Mejías Con el balón Endry González Se acerca Vio solito A Montesdeo Que este prefiere Mover el balón Allá va Mejías Forzado Mejías Por allí no hay espacio Recupera Jonathan Martínez Y falla Y ese balón No tocó aro Dan continuidad A los árbitros Y Por poco La pierde El equipo De Cóndores Finol Con Kervin Pérez En la esquina Está Gerardo Chourio Otra vez Kervin Pérez Para tirar El triple Moveron el aro Aquí Sí Y Parece que O sea Lanzó Como si Le quedaran Dos segundos Un segundo Y todavía Estaban siete En el reloj De posesión Cuando intentó Este lanzamiento Montesdeoca De pique Para Jonathan Martínez Se perdió Aquí una gran asistencia De Montesdeoca Sí Pero fíjate Pero fíjate Que ellos siguen Insistiendo En el ataque Interior De hecho Apenas tienen Un triple Aquel de Endry González En siete u ocho Intentos Esta vez Falla Jairo Jaime Minuto y medio Minuto y medio Le quedan Al cuarto Número dos De frente Endry Prueba de tres Y falla Reboche ofensivo Y falta De Jaime Sante Romer Perdomo Quien castigará Dos tiros libres Se produce El ingreso De Rafael Lamus En Condorés Estos tiros libres De De Perdomo Son los primeros En el partido Para todo el equipo Diablos Hacia el minuto Diecinueve Bueno Bueno Falla el primero Aquí Romer Perdomo Anota el segundo Antonio Hernández En lugar De Kervin Pérez Bueno La perdió Chourio Viene Montes de Oca Anota Montes de Oca Pero esta Si hay que anotársela A Eric Rodríguez Aquí se equivocó En la salida Chourio Con Antonio Hernández Ya vamos a entrar En el último minuto Del segundo cuarto Cuando digo que se equivocó No es porque le hayan cortado El balón Sino que tenía Su base A su piloto al lado Y no se la dio a él Para que fuera Quien trasladara El balón Dispara a tiempo Y falla Aquí Rodríguez El mismo Recupera el balón Eric Rodríguez Entrega de nuevo Para Anthony Hernández Lo van a Cóndores 27 a 22 Chourio en la esquina Para tirar de tres Triple para Gerardo Chourio Sus primeros tres puntos Del compromiso Se va a quedar otra El equipo de Cóndores Bien habilitado Jonathan Martínez Vuelve a fallar Algo de lo que no se puede quejar Jonathan Martínez Es de ser habilitado Y además de ser habilitado Con ventaja Bueno Chourio Otro triple Tiempo pide Che Zuría A Jonathan Martínez Le han puesto por lo menos Tres pases perfectos Freddy A jovelar Y no ha logrado Anotar Si Y están teniendo Y el problema Es en el otro costado Los están matando Con los lanzamientos Triples Una alta efectividad Desde esa zona Para el equipo de Cóndores Le ha permitido En estos momentos Tener una diferencia De doble dígito 33 a 22 Exactamente El marcador En este momento Vamos a tratar De escuchar ahora Al técnico interino De Cóndores Del Chico Señores La defensa Estamos de No ha metido Cuando el tipo La mitad No complica la partida No se les puede poner Hay que llegar Hay que llegar Aquí a media Recuerden que está el sexto Y deben ir para acá Yo me muestro Para yo poder llegar Al tirador Cuando pasemos la cancha Escucha Cuando pasemos la cancha Si viene el tintero Carlos Carlos Sale el F Pero el F Creo que saca para 45 Y Juan va a salir Para esquina Todo claro Mientras Mientras Del lado de Diablo Buscan la zona pintada 21 De los 33 De Cóndores Han llegado De la zona de 35 Si señor 7 De 14 Y a veces Un jugador Entra en ritmo Y te marca Esa diferencia Pero estamos hablando Que ya son 4 manos Distintas Geraldo Churio Del banco Carlos Chirino Del banco Jaime Del banco Y otro de Kervin Pérez Eran 7 segundos Carlos García Bien habilitado Recibe faul Y va a castigar Tiros libres La falta Del número 21 Eric Rodríguez No, no es de Rodríguez Es de ¿Quién se la marcaron? Se marcaron la segunda Personal a Antonio Hernández Para García Ahora Carlos Si vemos La diferencia que hay La cantidad De Ellos han insistido Con el juego interno Las habilitaciones Allí Cercanas Que no han logrado Culminar por fallas En la finalización Tomamos en cuenta Todas esas fallas En canastos Teóricamente Accesibles Y por el otro lado El porcentaje De 50% En 14 intentos De 3 Del equipo Cóndores Estar abajo Por 9 Yo creo que está saliendo Regalado En estos momentos Diablo Ahora es Un Nuevo descuento De tiempo Ahora lo pidió El Técnico ¿No? Lo pidió Exactamente Cañas Para tratar De hacer algo Con estos 4 segundos Que restan Allí lo escuchamos Carlin A lo que diga ya Erick Diga ya Erick Para allá Ahora ahí se viene Kevin sale con la bola Te metes en el medio Carlin Un paso para acá Dos pasos para allá Bola en medio Cuatro segundos Cuatro segundos Dos pasos Y estamos en el aro Vamos 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 Bueno le van a quedar A Cóndores Cuatro segundos Tres sesentésimas En Diablos Hay colectivas Va a marcar Desde abajo Pérez De cancha a cancha La hizo bien Pero no salió Pero la hizo perfecto El equipo de Cóndores La hizo perfecto El balón llegó Bajo del aro Adonai Mendoza Este no pudo poner Su bandeja Y de esta manera Mis amigos Llegamos a la mitad Con Cóndores Del Zulia Adelante en el marcador 33 a 24 Se va Contrariado Cañas Porque dibujó La jugada Y le hicieron Perfecto a Freddy Pero no existió La finalización Si Tan es así Que recordemos Cuáles fueron Sus últimas Palabras En dos pases Estamos en el aro Y así fue Pase de salida Para Pérez Y luego el pase largo Para que terminara Intentando colocar El punto 35 No lo consiguió Yo digo que Ahí son sentimientos Encontrados Contrariedad Por no haberlo terminado Pero satisfecho Porque cumplieron Al pie de la letra Las instrucciones Allí al inicio Del partido Esos fueron los dos Primeros puntos De Cóndores Ese doble de Chilinos Que ustedes ven allí En ese momento Estaban abajo 8 a 2 Y luego Perdón 6 a 2 8 a 2 Se colocaron allí Luego Cóndores Y allí comenzó La recuperación Con ese triple Primero de Chilinos Y luego este De Kerwin Perry En total Fueron 7 Los triples En todo Esta primera mitad Por parte de Cóndores Y hacemos Empatía en esto Porque la diferencia Tomando en cuenta Este tórrido Porcentaje O esta avalancha De triple Que es un equipo Que no se ha caracterizado Por eso A lo largo De este torneo Y las fallas Que han tenido El bajo porcentaje Ahí en la zona De dos puntos En la cercanía Luego de buenas Ejecuciones Por parte De Diablo Pues la diferencia Que en estos momentos Es de nueve puntos Pareciera Que no es Todo lo que Debería mostrar La pizarra En estos momentos Además hubo Por parte Del equipo De Cóndores Mejor cuido Del balón En relación A su rival Y por todo esto No creo que Estén del todo Satisfechos Con esta diferencia Satisfechos Porque se van Con ventaja Pero la diferencia Esta de nueve puntos No refleja Realmente Lo que Debiera Haber sido Tomando en cuenta La disparidad En esos renglones A los que Hacíamos mención En lo que Va De partido En estos primeros Veinte minutos Lo van a ver Ustedes allí En pantalla Vean el cincuenta por ciento Que tiene Cóndores Desde la zona De tres Apenas un triple Que es de Enrique González Y de hecho Yo creo que En los últimos Cinco o seis minutos No intentaron Ningún lanzamiento Su mayor Ataque O provino De la cercanía Al tablero Y ante veintinueve Intentos Ahí desde la zona De dos Al final Lograron Elevar un poquito A veintisiete por ciento Pero Mejor el treinta por ciento Vean la diferencia Entre triples Y dobles De parte del equipo De Cóndores Todo ha sido El disparo exterior Esa gran cantidad De rebotes Seguimos insistiendo En esto Es por los bajos Porcentajes De lanzamientos Menos aciertos Más rebotes Por supuesto Para ambos equipos En las asistencias Mucho mejor El cuadro Cóndores Especialmente Con esas habilitaciones A tiradores abiertos Que han logrado Concretar Su lanzamiento Mencionábamos Solo tres pérdidas Para Cóndores Muy por debajo De lo que ha sido Su media En este En este torneo Y previendo Que comenzó El partido Con una pérdida En su primer avance Bueno Tener tres A estas alturas Es bastante Bastante Loable Hacemos una pausa Y ya venimos Aquí En el intermedio De este Cóndores Y vientos ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Con una altísima producción De la segunda unidad Del equipo Cóndores Se está derrotando 33 a 24 Al conjunto Diablos De Miranda Carlos Chirinos Hasta ahora Tiene 12 puntos Con 2 de 2 En canastas triples Es el máximo anotador Del equipo Cóndores Y del partido En sí Mientras que Leifer Montes de Oca Tiene 6 puntos En cabeza A los anotadores Por parte Del cuadro Diablos De Miranda Hecho 28 De los 33 puntos Han sido anotados Por la banca Carlos Chirinos 12 puntos Jaime Vino del banco 7 puntos Gerardo Chorio Del banco 6 puntos Y los 5 puntos De Kevin Pérez Son los únicos Que tienen los jugadores Del quinteto Titular de Cóndores 6 puntos Para Montes de Oca Seguido por 5 De Perdomo 4 de Jonathan Martínez Y 3 de Enrique González Totalmente distintos 28 puntos La banca de Cóndores Y 4 La de Diablos En rebotes Vietec por un lado Enrique González Por el otro 4 asistencias Tiene Kevin Pérez Un bloqueo Para Vietec Un bloqueo Para Martínez Precisamente Para Vietec Y en bolas ganadas Una para Machillanda Y una para Andri González Gana por 9 El conjunto Cóndores Ya hacemos una nueva pausa Y ya regresaremos Con el reinicio Del partido ¡Suscríbete al canal! 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 En la mitad Lo está ganando Cóndores El Zulia 33 a 24 A Diablos De Miranda Los tres jugadores Los tres jugadores Que tienen par de triples Que tienen par de triples ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, no Él no estuvo Desde el inicio Él llegó Más o menos A mitad De esta fase regular De hecho creo que solo ha estado en los tres últimos partidos con el equipo no, este es su segundo juego apenas su segundo juego y en el primer encuentro jugó 10 minutos y no metió ningún punto pero hoy impresionante Machillanda desde la zona de libre Machillanda comenzó con Monagas falló los dos el rebote para Montes de Oca gana por 14-41-27 el equipo de Cóndores Endry González con Juan José Mejía Indriaco le está pidiendo Montes de Oca en la esquina está Endry entregaron allí para Carlos García a quien comete la falta una falta allí más bien de impotencia dijimos que Chourio era el único que había cambiado en relación al circuito inicial pero Machillanda también Machillanda está en lugar de Erick Rodríguez y Chourio en lugar de La Paz pasó la mitad de la cancha ya Kervin Pérez Vietek quedó solo falló el rebote para Endry González ahora el que corre es Indriaco Indriaco desde atrás llegó Juan José Mejías y va a castigar tiros libres falta de Chourio contra Juan José Mejías después de la primera secuencia en ataque que tuvo Cóndores que perdió el balón ante la presión con la que salió el equipo Diablo han logrado solventar tranquilamente esa presión han llegado de hecho el último lanzamiento de Vietek fue bien ejecutado y no han tenido mayores problemas para salir de esa presión ahora en la carrera creo que es uno de los pocos puntos en carrera que logra el equipo creo que uno de los tiros de Chourio lo notaron doble vamos a revisar allí profe por favor punto para Mejías el último me apunta por acá Jesús así que tres triples en tres intentos más un doble de 4 a 4 en tiros de cancha y otra vez Chourio se acomoda wow señores bueno ahora sí de 4 a 4 qué manera Gerardo Chourio 44 a 28 avanza Mejías y él no puede ni en primera ni en segunda instancia Vietek reboto ofensivo recibe Faul y vale el sexto los puntos para Vietek tendrá uno adicional se ha despegado el equipo Cóndores lo gana 44 a 28 ahora sí la pizaja refleja lo que está siendo la superioridad de Cóndores en este partido descuento de tiempo Mario va a ir con el gris pero también tengo los triples David va a ir con el base 3 a 2 Juan guardate aquí Carlos perdón vamos a poner Carlos aquí Carlos ahí aquí Leifo vamos a poner los otros tres jugadores son unitar es decir que ellos lo que van a buscar es un tiro corto no van a buscar un triplo porque no están lanzadores a mí necesito este triángulo defensor ¿están Daniel? ojo si hay dos jugadores aquí pasa la bola tú llegas y este se mete pero necesito el triángulo defensor 13-4 es el parcial en este tercer cuarto que le ha permitido estirar a 18 la diferencia al equipo Cóndores del Zulia hay que preguntarle a Gerardo o a Pedro si son familia son Zulianos pero lo que tiene de 5-5 en tiro de campo de 4-4 en triples y el que fue doble apenas pisó la raya España Vietec en la divisional ha colocado 18 de diferencia Cóndores buscando su primera victoria del torneo Montes de Oca con Indriago allá va Montes de Oca la perdió y ahora sí le terminan cometiendo la falta al jugador Carlos García así que dos tiros libres para Carlos García quien está en su primer juego con este equipo de Diablos de Miranda punto para García llegó a 3 ya lo saben a continuación sigan con nosotros gladiadores de Anzuate y gigantes de Guayana debe ser un gran juego y Cóndores por supuesto sigue en zona y acumulando personal allí en la zona cercana al tablero que es donde ha estado insistiendo continuamente Diablos para su ataque Kervin Pérez Vietec cortico dispara y anota Peter Vietec punto 6 del juego para Vietec Montes de Oca falta contra Montes de Oca quien va a castigar dos tiros libres la falta es para Brainer Machillanda es la tercera para Cóndores en este periodo la misma cantidad que tuvieron en toda la primera mitad ambos equipos con ese número de faltas en este tercer periodo anota el primero anotó el primero y el segundo también el juego está 48 a 32 últimos cinco minutos del tercer cuarto Kervin Pérez la pelota la sacó Montes de Oca quedan nueve segundos recibe Vietec 6 para lanzar se acaba la posesión Pérez para tirar el triple se quedó corto la controla Montes de Oca pone a jugar a Carlos García desde atrás llegó Mejías Paul en ataque Paul en ataque no pudo frenar por Mejías hay falta en ataque para Juan José Mejías así que el balón va a ser para Cóndores la tiene Vietec sigue avanzando Vietec Paul en ataque de Vietec ¿a dónde? dice Vietec lo cierto es que Echesuría sigue moviendo personal tratando de encontrar el quinteto que le permita retornar eso sí mantiene la presión por toda la cancha primero se estaba luego de que vencieran la presión recortándose en zona en la última al menos pareció que seguían en la persona 16 es la diferencia Indriago con Montes de Oca Montes de Oca penetra dispara y falló el balón no tocó a Rosanabria para tirar el triple Mario Sanabria 48 a 35 Kervin Pérez con el balón le van a quedar cuatro minutos al tercer cuarto a continuación gladiadores de Anzuate y gigantes de Guayana por Superliga TV la evolución del baloncesto suscríbanse a nuestro canal YouTube quedó solito Kervin Pérez solito y falló el rebote lo pelea el perro lo ganó por allá Argenis Indriago y de cancha se vino Carlos García para colocar dos puntos y esto obliga a Darwin Cañas a solicitar un descuento de tiempo suscríbanse ya Superliga TV la evolución del baloncesto también estamos en el canal oficial de la FIBA cuando vamos a escuchar las indicaciones de ambos entrenadores a 11 se ha logrado reducir la diferencia Diablo después que llegó a estar hace escasos dos minutos en 18 Darwin Cañas vamos a perder la concentración ahora en defensa no van no vienen al equipo aquí nos complica obliguen al revés para que el que está aquí no te van a ir a dar ayuda obliguen a este lado los signos que son los grandes de nosotros que están en el medio es ofensiva vamos a trabajar pide 7 y vamos a ir a todos la ISO y nos bailamos es uno contra uno después de hacer referencia al tipo de defensa o a la defensa que están haciendo hacía hincapié en que en el ataque tuvieran más disciplina cuando habla de trabajemos la ofensiva es precisamente eso de que corran el sistema ofensivo hasta conseguir un tiro en la zona de confort para un determinado jugador ha descontado Diablo se ha quitado 7 puntos el juego está ahora 48 a 37 Gira Pérez entregó para Machillanda desde atrás bloquearon allí y con suerte le cayó a Machillanda bloquearon a Anthony Hernández pero estaba bien ubicado Machillanda 50 a 37 en segundos no lo sentencien nada más he visto dos en lo que va el lido el balón aquí con Kevin Pérez y de casualidad no construyeron un centro comercial ahí en la zona pitada pero es una jugada que es muy difícil que sea marcada de hecho insisto al menos en los juegos que yo he estado por acá que son muchísimos nada más lo he visto en un par de ocasiones falló desde la esquinita el intento de triple Machillanda la pelota con Diablo que pierde por 13 Montes de Oca con Juan José Mejías para tirar de 3 falla protege bien el balón y termina recibiendo la falta aquí Kevin Pérez y en los últimos intentos que ha tenido Cóndor desde la zona de 3 no ha podido aceptar ya es algo lógico un equipo que en el torneo tiene 13% desde esa zona hoy en la primera mitad tenían 50% y después comenzó con 2 de 2 con con el par de triples de Gerardo Chorio comenzando este tercer periodo así que es lógico que el porcentaje le pase factura en el transcurrir del partido y por allí pudiera venir la recuperación del conjunto Diablo pero están ahora respondiendo desde la línea de tiro libre y antes tuvo aquel canasto doble de Machillanda punto 6 contra el Cristal entró el primer libre y el segundo también entró para Kevin Pérez estira 15 la diferencia de nuevo Condoré por primera vez en todo el juego salen a presionar Indriago llega Montes de Oca y anota contra el Cristal Montes de Oca últimos dos minutos del tercer cuarto Kevin Pérez entregando para Anthony Hernández afuera recibe Eric Rodríguez otra vez Kevin Pérez 8 para lanzar Kevin Pérez no puede quedan dos segundos un segundo dispara tiempo Hernández y falla el balón está en juego el balón con Indriago pasó Indriago le está pidiendo Montes de Oca pero Indriago va a tocar el ar o recibe faul y vale el sexto dos puntos aquí para Indriago que desde las horas de tiro libre puede recortar y ponerlo por 11 un adicional para Indriago que lo anota 10 la diferencia primeros tres puntos del juego para Indriago aquí por poco pierde el balón Condorés pasó Machillanda a la mitad de la cancha entregó para Anthony Hernández por poco la pierde traslado angustioso aquí falló Machillanda y hay una falta técnica contra Machillanda eso es un error porque están ganando el juego por 10 puntos y ahora le va a brindar una oportunidad aquí de remontar al equipo de Diablo además un detalle ellos han estado plantados en zona todo el juego salieron a presionar a tratar de sorprender y le quebraron la primera línea de presión y al quedar en superioridad numérica entonces atacó el aro el jugador Montedeoca y posteriormente en el contraataque hicieron lo que es la mejor manera de atacar la zona ataque rápido no dejando que se estableciera y ahora con esta canasta técnica han logrado reducir desde hace mucho rato por primera vez la diferencia a un solo dígito vaya Mejías y agrega arriba a Endri González y esto mis amigos se pone por 7 52 a 45 Machi Yanda con el balón va a tener problemas aquí el equipo de Cóndores la perdieron bueno y la presión haciendo Mey en Cóndores la presión y la sinceración de los porcentajes de 3 Montes de Oca con el balón allá va Alaro allá va Sanabria 5 para lanzar Indriago Indriago está comprometido dispara toma bloqueo dispara tiempo Endri González bueno el triple y esto se pone por 4 52 a 48 quedan 28 segundos bueno respuesta 0 de Cóndores Freddy ante la presión no pueden salir no pueden salir no pueden salir y lo peor es que las dos veces o dos de las tantas veces que han perdido han intentado salir por el lateral ahí el triple lanzado cuando expiraba el reloj de posesión por parte de Indri González que colocó esto solo por dos posesiones nuevo balón para Diablo la diferencia entre relojes es de centésimas bueno Montesdeoca solo falla esta vez quedan 3 segundos 2 segundos Pérez dispara y falló y de esta manera mis amigos vamos a llegar al último cuarto ha reaccionado el equipo de Diablos sigue adelante Cóndores del Zulia pero por tan solo 4 puntos Cóndores del Zulia 52-48 para Diablos de Miranda 24 puntos en este cuarto para Diablos la misma cantidad que había anotado en los primeros 20 minutos de juego la producción bueno además de que aparecieron dos triples después que en toda la primera mitad que apenas habían acertado uno el aprovechar las pelotas perdidas con la presión es lo que los ha traído de regreso el equipo Cóndores después de ese comienzo que ven ustedes ahí en pantalla con aquellos tres canastos de Gerardo Chorio dos triples y un doble pisando la raya estiraron una diferencia que llegó a ser de 18 a partir de allí ha habido un parcial con 14 de diferencia a favor de los mirandinos para poner este partido allí por solo 12 posesiones cuando falta todavía el último periodo por completo indudablemente que tiene que estar trabajando hasta el problema de la presión lo raro es que nunca han intentado salir con el pase al centro allí ven los parciales como mencionábamos 24 puntos en la primera mitad de Diablo y 24 en esta ganó por 5 en total este tercer periodo para reducir esa diferencia ahora a solo 4 puntos mencionábamos que han intentado salir de la presión por los laterales que es donde normalmente es un poquito más complicado porque la raya precisamente cuando te viene el defensa la raya sirve al defensa como otro más que esté ejerciendo esas funciones normalmente se trata de salir esa presión con un hombre en todo el centro no lo hemos visto por parte de Cóndor y vamos a ver si pudo hacer el ajuste en este descanso entre cuartos el técnico Cañas bien último cuarto acompañándole Freddy Xavier y Carlos Feo Superliga TV la evolución del baloncesto viene Chaurio por Carlos Chirinos está metido Diablos la diferencia es tan solo cuatro Vietek entregando para Antonio Hernández sigue apretando en defensa el equipo de Diablos Zanabria es quien marca Chaurio por toda la cancha ahí está Chaurio sigue Chaurio se acerca Chaurio dispara y esta vez no puede primer disparo de cancha que falla Zanabria se desprendió Montes de Oca faul y se quedó corto Montes de Oca a quien va a castigar dos tiros está bravo Montes de Oca porque sabe que después de esa falta él tiene que terminar con los dos puntos y por supuesto que Manuel Echesuría continúa con la presión y luego se queda hombre a hombre recordamos que al inicio del tercer cuarto comenzó con esa presión pero se recostaba en zona la cambió y a partir de allí ha venido la reacción por parte de su equipo así que mantiene ese tipo de defensa en este cuarto periodo uno de dos para Montes de Oca llegó a 15 puntos el mejor de Diablos Kervin Pérez juega con Vietek atrás Antonio Hernández 52 Cóndores 49 Diablos jugándose el último cuarto Vietek recibió Vietek venía allí para disparar prefirió pasar la otra vez tiene espacio Vietek alta contra Vietek que irá a la zona de tiros libres Juan José Mejías con la infracción ahora sí pareció encontrar el camino libre para ir hacia el aro atacando con su mano fuerte el carabobeño recibe el foul que lo va a colocar en la línea de libre tratando de estirar un poquito más la diferencia que ya en estos momentos es de solo una posesión el primero de Vietek lo falló 52 a 49 fíjate que a pesar de los problemas contra la presión Cañas mantiene a Pérez en en la cancha pero ahora salió Hernández y vino de la pase estaba trabajando con Pérez y con Hernández con los dos bases ahora traba de la pase falló Mejías Vietek bajó ese rebote entrega para Kervin Pérez por tres arriba Cóndores 52 a 49 jugándose el último cuarto Chourio con Vietek Vietek juega ante Mejías desde atrás llega Rodríguez en el tiro libre y falla el balón para Endry González pone a jugar a Montes de Oca Indriago Endry en la esquina Montes de Oca se cambió tiene el triple y esto se ha empatado a 52 punto 18 para Lein Fermontes de Oca se paró de una manera abrupta el equipo Cóndores que llegó a tener una ventaja de 18 habilitaron a Vietek se levanta Vietek y no puede otra vez Vietek ahora sí punto para Vietek 54 a 52 y fiesta que sin embargo en los últimos dos avances de Cóndores no ha habido la presión que venía manteniendo sí un jugador tratando de hostigar a Kervin Pérez que ha bajado pero no están tratando de trampear desde el inicio solo Montes de Oca de 3 de 3 falla Vietek con el rebote pone calma a Kervin Pérez en este ataque ganando por dos Cóndores del Zulia 54 a 52 a continuación Gladiadores de Anzuategui enfrentando a Gigantes de Guayana roba el equipo de Diablos llegó solito Montes de Oca de nuevo iguales a 54 se le facilitó porque Montes de Oca trató de robar por la espalda de Vietek no pudo y en el envión cuando Vietek se volteó perdió el balón y él estaba casi en media cancha Juan Canasto ahora Chaurio utilizando su mano izquierda tiene 6 6 de 7 Chaurio en el partido en lanzamiento de San bueno Mejías va con mucha dificultad Inderiago trata de recuperarlo hace y falla Mejías ahora Montes de Oca Montes de Oca en la esquina Indri para tirar de 3 y falla ya cayeron un par de jugadores que los ayuda a levantar de Cóndores así que se quedaron nada más 3 atacando por Cóndores de La Paz protege el balón y falla el balón lo pelea y lo gana el equipo de Cóndores se acerca Chaurio dispara Chaurio y falla rebote para Montes de Oca 56 a 54 quedan 6 minutos 20 segundos de partido Montes de Oca con Indriago avanza Indriago dispara Indriago y falla Chaurio baja el balón ya se la dio a Kervin Pérez le pide calma Vietec para los últimos 6 minutos del compromiso 56 a 54 viene Chaurio a encarar aquí a Carlos García recibe Vietec Vietec se cayó Vietec caminó Vietec antes de caerse ya había caminado ya el árbitro López había decretado la caminata por Rodríguez viene a la cancha Carlos Chirinos en Cóndores si se pone un poquito más bajo con la salida de Eric Rodríguez pero de esta manera refuerza un poco el tiro exterior y también Chirinos puede ayudar más en el manejo en caso de que aparezca nuevamente la presión el esfuerzo físico que conlleva toda esta presión que estaba haciendo el diablo y haber recuperado el marcador es lo que lo lleva a parar ese tipo de defensa para no desgastar tanto a sus dirigidos bueno chocó allí Indriago con Vietec y caminó cinco y medio cinco seis cinco cuatro está adelante el equipo de Cóndores de la paz con el balón entregó para Kervin Pérez Chorio Marcado por Zanabria Vietec prueba desde el tiro libre entra y sale el rebote para Jonathan Martínez Hendri González Hendri González Hendri mano izquierda y vuelve a empatarse el juego a cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta y seis Cóndores y Diablos de Miranda Chorio buen pase para Vietec que pone dos más ahora en la jugada de pick and roll perfecta habilitación de todas maneras el anterior tiro que falló Vietec si le dan ese tiro lo va a seguir tomando porque precisamente está en su zona de confort la pelota con Montes de Oca por poco la pierde bueno lo dejaron solo disparó y falló yo creo que se sorprendió de estar tan solo y la falló Kervin Pérez se combina muy bien aquí con Carlos Chirino cuando Echezuría pide descuento de tiempo porque Cóndores se vuelve vuelve a sacar cuatro en el marcador y lo está ganando ahora sesenta y cincuenta y seis fíjate que las tres últimas posesiones han sido trabajadas y han logrado dos canastos relativamente cómodos y el otro fue el tiro ese abierto de Vietec que prácticamente el aro lo repelió pero han estado muy ordenados claro mucho más cómodos porque no están trabajando contra la presión que tanto daño les causa algo hermano hay que contener la penetración contención evito estar robando evito ponermele de lado defensa de contención contención eso es lo único que te impide entonces van a montar un pide aquí pasó por debajo el tipo lo agarró aquí lo contiene contención entonces ¿qué tiene Vietec? se recibe la bola ahí se lo manda aquí si la recibe el tren no lanza el tren si la lanza y la mete coño bien pues pero aquí este es el tiro de esto te reto te estás metido en la pistola tiene que poder escuchamos a Manuel Echesuría insistiendo en cómo es la manera que quiere que defiendan claramente lo explicó en el pick and roll quiere que defiendan pasando por detrás de la cortina no que se hagan seguidor o sea darle que si toman el tiro que lo tomen pero pasar por detrás de manera que puedan entonces contener la penetración hasta la cercanía del tablero es raro que que no haya ingresado para dejarlo Jaime después de los primeros minutos del segundo cuarto no ha regresado a la cancha falló Jonathan Martínez y la pelota sigue del lado de Diablos con 10 segundos de posesión quizás quizás el jugador alto no sea muy duro poniendo el balón en el piso y como lo estaban presionando quizás por eso no lo haya traído caña en esos momentos Endry González triple el juego 60-59 13 puntos para Endry el segundo mejor anotador por parte de Diablos uno la diferencia Chourio con Vietek otra vez Chourio tira el triple y falla arriba el rebote para Endry y viene Diablos por la ventaja en este ataque Mejía dispara y falla y la pelota favorece al equipo de Cóndores ahora fíjate que tomando en cuenta ahora hicieron un equipo bajo desde que fue al banco Erick Rodríguez pero comentando o iba a comentar que como no lo estaban presionando pudiera venir Jaime y en este momento precisamente montó la presión que armen un 3 contra 1 Endry de 3 3 de 3 otro triple de Endry González se va arriba Diablos 62 a 60 ya te calo el basque moderno 3 contra 1 parecía lo más recomendable ir hacia el aro prefirieron abrir a un costado y llegó el triple Vietek recibe foul y va a castigar dos tiros Peter Vietek tiró por la derecha y allí no lo estaban esperando y llegó el contacto tiró en el sentido contrario al que normalmente lo hace sin embargo no debe estar muy contento porque sabe que ha debido finalizar con el canasto y luego aprovechar la posibilidad de una jugada de 3 puntos ahora tiene que ganarse los dos tantos desde la línea de libros se va de La Paz reingresa Antonio Hernández va el primero de Vietek falló 3 tiros libres seguidos ha fallado Vietek tiene 10 puntos en el juego de hoy va el segundo adentro y esto está ahora 62 a 61 por uno lo gana Diablos 2 con 45 de partido dos faltas tiene Diablos una sola tiene Cóndores bueno Endry vuelve a tirar el triple esta vez lo falla la defiende y la gana Carlos García segunda oportunidad para Diablos cortó perfecto al aro Endry y falló viene el equipo de Cóndores por intermedio de Kervin Pérez Chourio en la esquina otra vez Chourio juega ante Zanabria falla bien defendido esta vez Chourio 4 contra 2 Montes de Oca llega a la aroy anota Montes de Oca y tiene que detener el juego Darwin Cañas ha sacado 13 el equipo de Diablos que ahora le está ganando 64 por 61 hay un detalle también que Diablos dentro de lo que ha sido su recuperación además de la de la presión le han estado negando el tiro exterior al equipo Zulia de hecho recordemos que después de ese 50% en la primera mitad abrieron el segundo o la segunda mitad con dos triples de manera consecutiva de Chourio después de eso solamente han tomado tres lanzamientos han logrado lanzar desde esa zona sin resultado positivo 0 de 3 en quizás unos 7 o 8 minutos lo cierto es que ha logrado recuperar el partido Diablos incluso después que logró equipararlo quitó la presión y solamente en una de las últimas cálculo 8 posesiones es que salieron a presionar posiblemente lo vayan a comenzar a hacer después de Canasto convertido aquí como hay reposición del fondo ya la están montando 2 minutos 7 segundos le quedan a este juego ahora lo gana Diablos de Miranda 64 a 61 Antonio Hernández con Kervin Pérez desde que Sanabria está marcando a Chourio lo ha frenado Pérez se acerca Pérez dispara forzado el balón ni siquiera tocó aro 3 segundos 2 segundos Antonio Hernández dispara y anota y esto se vuelve a poner por 1 64 a 63 1 con 40 de partido Montes de Oca vamos a ver quién maneja mejor este último minuto y medio quedan 6 para lanzar Mario Sanabria tenía el tiro completamente abierto se le dio a Indriago y tendrá que ganar solo desde la zona de libres bueno Sanabria llegó al aro sin ningún tipo de posición y sacó el balón creo que ya cuando comenzó a penetrar ya tenía decidido que iba a pasar el balón nunca miró el aro porque estaba completamente abierto el carril para llegar hasta allá iba a ser difícil que los defensas pudieran cerrar a tiempo de todas maneras logra sacar el foul pero va a tener que ganarse los puntos desde allí desde la línea Indriago punto para Indriago 65 a 63 dos arriba Diablos de Miranda el segundo también lo anota 1 con 20 ganando Diablos Bietech con Kervin Pérez estaba pidiendo Chourio prefirieron jugar con Bietech quedó ante Montes de Oca se acerca Antonio Hernández y esto se vuelve a poner por uno se ve que el rango no es amplio para Hernández siempre prefiere acercarse ese doble un poco largo antes que intentar el tiro desde la zona de 3 o cercano a ello 10 de posesión Montes de Oca allá va Montes de Oca mal pase de Montes de Oca la tiene ahora el equipo de Cóndores puede en esta ofensiva retomar la ventaja doblaron Antonio Hernández salió bien 12 para lanzar Kervin Pérez con Bietech Chourio Chourio de 3 de 3 de 3 falló esta vez Chourio rebote ofensivo aquí para el equipo de Cóndores se le fue el balón a Bietech y el balón es para el equipo de Cóndores y esta jugada yo creo que deberían revisarla por cómo está el juego por lo que falta porque además los dos árbitros no tenían no estaban seguros si se vio claro de que no tenían no estaban la van a revisar es lógico la clave mira Freddy la bola sale de Montes de Oca y la clave va a estar en si la tocó o no Bietech ahí es la clave pareciera más para Diablos que para Cóndores oíste vamos a ver si la pelota tocó en la parte de abajo de la pierna de Bietech con las manos no parece haberla tocado pero parece haber un cambio en la dirección del balón que pudiera indicar que dio en la pierna de Bietech así que vamos a ver lo que deciden los árbitros como es lógico no pueden estar allí los jugadores ni jugadores ni personal técnico del equipo del equipo contrario vamos a ver la clave está aquí hasta este momento el balón viene de Montes de Oca y aquí si los árbitros consideran que la bola golpeó el pie izquierdo de Peter el balón es para para Diablos sí pero hay un detalle que tiene ya ellos decretaron que el balón es para Cóndores tiene que haber una evidencia clara para ellos cambiar si tienen duda con esta es decir si la repetición no le aclara completamente que Bietech la tocó tienen que dejar entonces la sentencia tal cual como era la original bueno pero puede ser la pelota del juego porque si la tiene Cóndores va a buscar el canasto de ganar y si la tiene el equipo de Diablos es complicado para Cóndores porque ni siquiera Freddy tienen que dar todavía tres faltas para colocar en la raya a los jugadores y el balón es para Diablos el balón es para Diablos y ahora entonces le va a jugar en contra el hecho de no tener la falta que bonifique bueno y por supuesto pide tiempo en Chesuría para ir a la mitad de la cancha claro porque son 15 segundos le pone el reloj en 14 y van a tener que venir a cortar con Paul la clave aquí para ellos bueno y Viettega está reclamando y estas repeticiones no las pueden no las pueden reclamar o sea es un caso evidente lo que se puede ganar es un técnico y que termine entonces de complicarse el asunto para ellos que ya de por si está bastante difícil por lo que señalábamos apenas tienen dos fouls y van a tener que tratar de robar y si no inmediatamente cortar con Paul y hacerlo consecutivamente hasta llevar a la línea de tiro libre si no pueden realizar el robo en el instante que saquen o en el primer segundo después de recibir el balón por parte por parte de Diablo de Cóndor de Cóndor es ganarse una falta técnica si por eso tanto insistencia de Villetega ya con eso no va a cambiar nada y Caña también está reclamando fuerte ya la decisión está tomada nos había extrañado que habían apagado el reloj de 24 segundos en este caso con los 14 de la posesión para Diablo si no corta tiene que venir la primera falta tienen que dar tres ahí está la primera lo que le está diciendo es que se tardó un segundo de más inmediatamente si no hay robo inmediatamente tienen que cortar con Paul habría que ver la cantidad no hay problema con con faltas desde un ejemplo aquí la falta tienen que dar otra más dos más para poner una raya de tiro libre pero pero yo creo que Antonio Hernández no tendría que estar allí porque Antonio Hernández tiene cuatro faltas ahora si la próxima los pone en la raya de libre y lo que son las cosas y si recupera el balón Cóndores entonces las faltas están a favor de Diablo recibe García y llegó la falta y llegó la falta y ahora si va Carlos García a castigar tiros libres ahora si hay tiros libres en el interín transcurrieron seis segundos Freddy demasiado va a tener nueve con 71 para un triple de empatar si anota los dos García vamos a ver ajá y repetimos tiene Chesuría y su equipo que en otros juegos no lo ha hecho dos faltas para tratar de liquidar este juego diferencia de uno ya ya dio la indicación de Chesuría ahora si la diferencia es de dos y pide tiempo cañas por supuesto el descuento de tiempo que le queda lo solicita ahora son dos puntos la diferencia tienen dos fouls por dar ellos no tienen que cortar inmediatamente tienen que dejar o sea si pueden robar mucho mejor pero al recibir tienen que dejar que pongan el balón en el piso y cuando intenten la penetración entonces allí es que tiene que venir el foul no inmediatamente porque estarán cortando el reloj tienen que tratar de utilizar estos dos fouls para bajar el reloj de posesión los nueve segundos que le quedan vamos a ver cuál es la decisión del señor cañas que no tienen un segundo Si está lanzando ni nada, porque tenemos dos pavos. ¿No quedan dos pavos? Tiene la posibilidad, Echezuría y Diablo tienen la posibilidad, y allí lo está recalcando, el foul tiene que ser abajo, allí salió a la mitad de la cancha a recalcarlo, ahí está, mira, a recalcárselo a sus jugadores, Echezuría, así que ya digo la indicación. Sí, pero a veces el jugador se adelanta y apenas reciben, da el foul, porque tienen que leer perfectamente el movimiento del portabalón y esperar que ponga el balón en el piso. Bueno, nueve segundos, 71 centésimas, final dramático. Dos arriba, Diablo. Ahí está Zanabria, lo hace bien Zanabria, lo hace bien Zanabria, le contó tres segundos y todavía tienen otra. Y lo que tiene que hacer Cóndor es inmediato dar un balón para ponerse en posición de lanzamiento. Oh, al recibir, poner el balón en el piso y intentar la penetración para que venga el foul de inmediato. Menos de siete segundos, gana Diablo, 6-7, 6-5. Cóndor tiene la oportunidad del empate, y con un triple de ganarlo. Ahora van a quedar solo cuatro segundos. Ya hizo lo que tenía que hacer el equipo de Diablo. Rebajó en tres segundos esta última posición. Ahora sí tiene que defender y no permitir una bandeja cómoda. Es lo único que sería para dar el foul a propósito. Vamos a ver si pueden sacar a Chaurio. Vietek, Hernández, viene Hernández y falló. ¡Wow! La tuvo. Y de esta manera, mis amigos, termina el juego con victoria para Diablos de Miranda sobre Cóndores del Zulia, 67 por 65. Aquí está la última jugada. Le salió a Cóndores. Mira, Freddy, mira, una bandeja cómoda. Sin oposición, pero la pasó por arriba. Una vez más. Mira, Antonio Hernández aquí ya dejó en el camino a Martínez. Mira, completamente solo. Y fíjate que incluso Martínez se apartó notablemente y no había nadie protegiendo el aro. Pareció exagerado. Allí normalmente te dicen que no te coloque la bandeja, que se gane los puntos desde la línea de tiro libre. Corrieron con la suerte, en este caso, de que la pelota fue hacia el otro lado. Y precisamente por ser Santander, el jugador Hernández, un jugador que puede anotar de allí, de media distancia, nos extrañó que permaneciera en cancha con cuatro fouls cuando ellos tenían que dar una falta obligado a quien recibiera. No le tocó definitivamente a él dar el foul y por eso pudo estar en cancha hacia el final. Lo cierto es que gana a Diablo 67 por 65. Tercera victoria en 10 presentaciones para el conjunto mirandino. Tenemos ahora con nosotros, vamos a tener a Gerardo Churrio. Gerardo, bienvenido. A pesar de la derrota, un muy buen partido en lo que respecta a lo individual, pero en los últimos, después que comenzaste anotando cinco de manera consecutiva, cinco lanzamientos de cancha, costó que te llegara el balón en la última parte. ¿A qué atribuyes esto? Bueno, sí, gracias por la oportunidad de estar aquí. Un saludo a todas mis familias en Maracaibo, mi mamá en Valencia, mis padres. Y bueno, el partido en la primera mitad tuvo bastante dinámico en el juego colectivo, lo que dominó y la efectividad del campo. El equipo de Diablo es mirando un equipo bastante activo en defensa, logró hacer el ajuste y bueno, pudieron descifrar lo que estaba sucediendo en la parte externa, lanzamientos externos. Gerardo, otra pregunta. ¿Cómo te sientes después? O sea, ya tienes experiencia en el balonceto profesional, pero teníamos años que no te veíamos en acción. Mira, para mí primero es una bendición estar aquí, como ya lo dije. Esto va dedicado a mi familia, a una persona que está aquí dentro de la liga, quien ha hecho, tiene parte en esto, que es mi hermano Pedro Choulio. y bueno, una satisfacción increíble por estar en la cancha. Tuve problemas en los primeros días, pero gracias a Dios, la oportunidad de estar aquí, de poder continuar con nuestra pasión, el baloncesto. Bien, muchísimas gracias. Gerardo, felicitaciones por el partido y suerte en las últimas presentaciones del equipo. También vamos a tener con nosotros a Endry González. Endry, felicitaciones por la victoria que comenzó a gestarse con esa presión que hicieron al final del tercer cuarto cuando llegaron a estar abajo hasta por 18. Bueno, sí, muchas gracias. Sabíamos que no era un rival fácil porque ellos no se querían ir limpios para su casa. Nosotros queríamos hacer el trabajo porque tampoco nos queremos ir. Sabemos que todavía tenemos oportunidad, depende de los resultados y simplemente vinimos a hacer nuestro juego. Hoy sí pudieron cerrar el juego, Endry, algo que les había costado en ocasiones anteriores. Sí, por fin. Pero son cosas, como nos dicen, de muchachos. Nos falta experiencia. Poco a poco la iremos agarrando. Felicitaciones, Endry, por la victoria. Muchas gracias. Endry González, de Diablos de Miranda. ¿Cuándo vamos a ver en pantalla? Por supuesto, lo que tuvo que ver con el resumen de la segunda mitad del juego. Los puntos los aportaron Endry y Montes de Oca. Ahí está uno de los triples de Chaurio y Vietek, quien también estuvo muy participativo en la parte ofensiva en la última parte del juego. Sí, lo otro es que también lograron levantar el tiro de afuera el equipo Diablos, después que habían estado muy, muy bajos en lo que fue la primera mitad, creo que anotaron un triple. Después aparecieron hasta seis lanzamientos de tren en la segunda mitad y eso ayudado a la presión que montaron las pelotas que pudieron recuperar y esa buena defensa, terminarla, convertirla en puntos en el otro lado. Entonces pudieron lograr. Era de esperar que apareciera a la mano de Leifer Montes de Oca desde el triple, pero también tuvo la participación este jugador Endry González, que han ido cuatro. En total fueron cuatro los triples para Endry González, además de los dos del jugador Leifer Montes de Oca y uno de Mario Sanabria, que también fue importante, ya que fue en el momento en que estaba llegando la reacción del equipo. Al final, partido alternado que pudo irse para cualquiera de los dos lados. Ahora se utilizaron, como mencionaste, las faltas que tenían por dar en el cierre del partido y esto apenas le dejó esos cuatro segundos al equipo condoreño. Hay que darle crédito a Mario Sanabria porque embocó seis de sus primeros siete tiros Chourio y después prácticamente evitó que el balón llegara a Chourio y eso terminó siendo fundamental. De hecho, los dos últimos lanzamientos que intentó Chourio fueron cercanos al aro y bien marcados. Es decir, le negó completamente el triple. Ahí pueden ver ustedes cómo se mantuvo la estadística de alta de 45%, pero fue porque prácticamente no pudieron tomar tiros en la parte final. Y vean cómo subió de un acierto que tenía en la primera mitad, siete en total para el conjunto Diablo para ayudarlos a llevarse esa victoria. En fin, levantaron por encima del 30% los lanzamientos de cancha que estaban alrededor del 20% y en la línea de tiro libre un 77% que a nivel colectivo es buenísimo. Apenas fallaron cuatro de 18 tiros libres. Estos partidos cerrados al final se ganan tomando los rebotes en su tablero y anotando los tiros libres. Parejos en los rebotes, la alta cantidad especialmente por la primera mitad y en asistencia lograron equiparar. Recordamos que estaba abiertamente a favor de Cóndores en los primeros 20 minutos. Parejos en líneas generales en todos los renglones, lo que demuestra o refleja el por qué ese 67-65 con el que se terminó este segundo partido de la jornada de hoy. La jugada del partido, la penetración de Carlos García y la habilitación por la espalda para que se terminara el canasto. Ahí lo terminara el jugador Israel Blanco con ese pase de faja de espalda para el recién llegado del equipo Guayqueríes en la negociación que llevó Ángelo Cisneros al cuadro insular. A primera hora ganó Spartan 7-5 a 6-3. Ahora victoria por apenas 12 de Diablo sobre Cóndores. A continuación, Gladiadores Gigantes, dos de los equipos metidos de lleno en la clasificación. Aquí ganó Diablos de Miranda en un juego dramático a Cóndores del Zulia, marcador final de 67-65. Hemos tenido un gran placer en haber estado con ustedes en otro juego de la Superliga desde la isla de Margarita. Ganó Diablos 67-65. Sigan con nosotros. Ya vienen por Superliga TV la evolución del baloncesto. Gigantes de Guayana, Gladiadores de Anzuategui. Sigan con nosotros.